Buenas noches Perú, este es el gigante concierto de la niña maravilla Daisy Kitschka del Perú Buenas noches con todos, público querido Levanten las manitos arriba, 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 arriba Las olitas, las olitas, como el mar La música, la música es el corazón de la vida Y hoy lo transmitimos para ti Para que lo cantes, lo bailes, lo sientas Y todos, ¿y dónde está la gente más alegre? ¡Arriba los manitos! ¡Mi gente de Huancabalica! ¡Ayacucho! ¡Cusco! Y así es, como nos presentamos una vez más Con esta linda canción Para ti Perú Para que nunca te olvides Para que lo tengas tatuado en tu corazón Aquí está, con la garantía La Corporación Yomás Internacional Y Salazar Y Salazar ¡Cusco! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Cantale, dice! ¡Ahora! ¡Cantale para ti Perú! Señorita castellera, dame, dame más cerveza Señorita castellera, dame, dame una caja Yo quiero emborracharme, por culpa de este amor Yo quiero emborracharme, por culpa de su traición, por culpa de este amor Correza que me hace recordar momentos tristes Ay, qué dolor ¿Y dónde están las cervecitas? ¡Arriba los vasitos, arriba los vasitos! Señorita castellera, dame, dame más cerveza ¡Salud, papá, salud, salud, vaso lleno, vaso lleno! Señorita castellera, dame, dame una caja ¡Cinco trajes por ahí! Yo quiero emborracharme Por culpa de su amor Yo quiero emborracharme Por culpa de su traición, por culpa de su amor Ese amor que no supo valorarte Así es ¡Qué triste es la vida! ¡Qué triste! ¡Y dónde están los corazoncitos que aman de verdad! ¡Levanten las manitos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Arriba tú! Señorita castellera, dame, dame más cerveza ¡Cantellero, una cajita por favor! Señorita castellera, dame, dame una caja ¡Salud, salud, 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 salud! Yo quiero emborracharme Por culpa de ese amor Mi corazóncito está dolido Yo quiero emborracharme Por culpa de su traición Por culpa de ese amor Ya no llores, ya no llores Al fin, al fin, ¿qué puede hacer? Llorando, sufriendo, me quedaré Sufriendo, llorando, me quedaré Por tu culpa traicionero Al fin, al fin, ¿qué puede hacer? Llorando, sufriendo, me quedaré Sufriendo, llorando, me quedaré Por tu culpa traicionero ¿Y dónde están los varones que nunca han engañado? ¡Arriba todos! ¡Míralo! Los varones que nunca han engañado Y las mujeres que nunca han engañado ¡Levanten las manitos! No hay, no hay, no hay ¡Uh! Y ahora, agradecer a Producciones Para hacer ¡Buena, chichos! Y a la corporación ¡Más grande en el Perú! ¡Diomas! ¡Diomas! ¡Internacional! ¡Oigan, oigan! ¡Escúchalo! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba! ¡Y todos saltanos, saltanos! ¡Soltanos, saltanos! ¡Eh! ¡Soltanos, saltanos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soltanos, saltanos! ¡Eh! ¡Eh! Dale, 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 dale. Y cómo se baila el guacamelito, Daisy. ¿Cómo se baila? Saruco y saruco y ja, 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 ja. Saruco y saruco y ja, 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 ja. Saruco y saruco y ja, 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 ja. ¡Bueno! Y dale, 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 dale. ¡Vaí, la vaí, la vaí, dale ya! ¡Sí, espectacular! ¿Y dónde está mi gente más alegre? ¡Levanten la manito, levanten la manito! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Qué lindo, señoras y señores! ¡Espectacular!